Tengo Calderón, vamos a, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nida William Landrón y yo, somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera que el diodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi codelito fue tener talento Que tu quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA, me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Ya voy en primera y me tratan de segunda A ti te nada le encanta, como el negro sube Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Y a lo que eché dejo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando, callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Y hablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Oye, a la gente le encanta sacar pellero Tengo por profesión Otro polvo chinchero Oye, a la latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Trataste, te superaste Pero te olvidaste Que el papa upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle, callejón El bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Conmigo Clark Los bandoleros Mujer Los bandoleros Concorde Los bandoleros